¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a una nueva encuentro de estas charlas de Ciencias del Deporte. Hoy tenemos a un corredor de élite, a un deportista, ex deportista ya, obviamente, ahora entrenador, con un largo recorrido y prestigio, así que vamos a ir dándole pie directamente a la invitación a Luis Migueles para charlar. Hoy vamos a charlar, mientras le damos la bienvenida, hola a Tiago, hola a Yamen, hola a todos los amigos que se van sumando. Vamos a charlar hoy con Luis de un tema muy interesante, porque hoy en día todo está de moda, el running, sí, el running no, afecta, no afecta, cómo se vuelve. Bueno, en ese contexto hoy vamos a charlar sobre muchas cosas, la alteración de la mecánica, tal vez muchos no conozcan la historia de Luis, pero Luis recorrió el mundo gracias al atletismo y ya cuando entre vamos directamente, sin muchos más preámbulos, a arrancar. Ahí está Luis, sumate Luis, ahí pedí para entrar y ahí ya arrancamos con la charla para hablar un poquito de todos estos tiempos que estamos viviendo y cómo el running se condiciona. Hola Luis, me mataste, me mataste, me mataste con todas las medallas colgadas ahí atrás, yo, viste, soy de los del pudo, que tengo otras cosas, todas esas medallas, tremendo. Sí, viste, a propósito. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. A pabulla, a pabulla, se abre la imagen y te sentís, oh, ¿todo bien? No, sí, el otro día vino mi hijo y me organizó un poco la habitación porque me cambié de departamento un poquito más grande, por suerte, y pude organizar mejor las cosas. ¿En el medio de la cuarentena te mudaste? Sí, algo increíble, estaba en el departamento de hoy, me pasé a leer, o sea que fue cambiar de puerta nada más, o sea que no fue nada. Ah, bueno, nada demasiado. Ya te conocen los vecinos. Fue de una habitación a otra casi, así que estuvo bueno. No, y tengo, yo hago clases online todos los días a las 7 de la tarde, entonces tengo más espacio, tengo ahora un baicón, entonces puedo como respirar, así que para mí es mucho mejor. Cambió un poquito la vida. Me parece muy bien. Y sí, en estos momentos ya con que te cambie la vida un poco ya es bueno. Sí, es verdad, es verdad. ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la cuarentena y cómo es el impacto en ustedes? Porque vos por un lado tenés una parte que estás dentro de una estructura, pero por el otro lado tenés una estructura grande que va por fuera de un espacio, digamos, a relación de dependencia, a eso me refiero. Sí, la realidad yo trabajo con gente que corre, ¿no? Con los runners, como le dicen ahora, pero me tuve como reinventar, porque cuando sabía que no íbamos a poder correr, ahí se me ocurrió hacer las clases, activar mi canal de YouTube y hacer las clases para mis alumnos de manera online. No es lo mismo, pero era una manera de ofrecer un servicio y de poder dar las clases para poder seguir trabajando. Y lo hice por YouTube porque mi idea era también ofrecer el trabajo a un montón de personas que no eran mis alumnos, ¿se entiende? Que iban a estar encerradas y que necesitaban un poco que alguien los guíe ese trabajo y que alguien los motive. Me parece que venía por ese lado y por suerte me aumentó el trabajo, tengo mucha gente siempre entrenando, me aumentó el trabajo de, mucha gente, la gente del interior necesita que alguien los guíe y no tiene esa posibilidad. Entonces hago entrenamiento por correo electrónico, no es lo que yo prefiero porque a mí me gusta ver al alumno corregirlo, ¿no? Pero bueno, a veces hay gente del interior que puede salir a correr y que necesita un poco una guía y estoy haciendo eso, o sea, me la estoy rebuscando. Y como todo. Yo te escuché, te escuché ahora un, tres años, dos, tres años atrás que me invitaron a un evento de La Nación Corre. Ah, sí, verdad. Y te escuché que tu charla era no correr más, sino correr mejor. Y sí, hoy en día se discute mucho el tema de la carrera y se habla mucho sobre el tema de la carrera. Desde aquella charla que te escuché a la actualidad, ¿qué ideas cambiaste, qué ideas tenés similares sobre el tema del trabajo y de la carrera? Me cambió mucho porque fue como, a ver, siempre en mis grupos de entrenamiento, yo trabajo en la pista, entrenando chicos, atletas jóvenes y los runners, que son como dos mundos diferentes, ¿no? El atleta, como cualquier deportista de BIC, la técnica no se discute, ¿sí? O sea, la biomecánica no se discute, ¿sí? Porque uno necesita ser eficiente para correr y necesita, y trasladarlo al adulto, al runner que solamente le gusta correr y no le gusta hacer la fuerza, no le gusta hacer pirometría, no le gusta tirar la técnica. Entonces fui buscando de poder a los adultos meterle a la cabeza que correr bien, técnicamente bien, te iba a sacar las lesiones y te iba a hacer correr más rápido y con menos gasto energético, ¿sí? Entonces yo trabajo mucho la técnica de carrera en la entrada en calor. A veces con un grupo grande es difícil poder aplicar esas cosas con lo que hago en la pista, la pista por ahí son menos chicos, menos cantidad de gente, los chicos saben que si mejora la técnica de carrera van a mejorar sus marcas y el adulto medio como que el adulto quiere ponerse zapatillas y correr, no le importa otra cosa. Entonces tengo esa lucha de ir a poco, pero por suerte la gente fue cambiando, ¿sí? Fue entendiendo que correr bien te saca un poco las lesiones, te hace correr más fácil y de ahí, y el trabajo cambió porque no todos los entrenadores de los grupos te enseñan a correr, es una cosa que lo he aprendido y mucha gente me busca por eso, entonces está bueno, todo el tiempo estoy buscando la manera de cómo aplicar esas cosas, que hago una pista en un adulto, ¿sí? Es difícil porque no todos son buenos corredores, no todos son corredores, no todos tienen el mismo peso, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo sabe alguien, y esta es una pregunta que yo, yo trabajé con Daniel Silva, mi mecánica de carrera, cuando era futbolista todavía, y yo no llegaba a darme cuenta que corría mal, me di cuenta después, en realidad lo terminé reflexionando porque yo ya era médico en ese momento, y empecé a darme cuenta que tenía muchas lesiones por sobreuso, ¿viste? Tenía dolor en el tibial anterior a la altura de la inserción sobre la tibia, en algún momento me dolía el tendón de Aquiles, entonces yo me di cuenta que eso era, a nadie le dolía de mis compañeros de fútbol, y a mí me dolía, digo, si a mí me duele y todos hacemos el mismo trabajo, que yo hay algo que estoy haciendo. Entonces, ahí me di cuenta, pero bueno, esa era una reflexión de médico, ahora, una persona normal, no se da cuenta que está corriendo mal, ¿cómo puede ser consciente? Porque por ahí corre y no sabe que está corriendo mal, entonces ¿cómo puede ser consciente? Si vos tuvieses que decirle a alguien que te escucha, mirá, date cuenta de esto, de esto, de esto, y ahí te vas a poder dar cuenta. Yo trato de que los alumnos vean sus fotos corriendo, sus videos corriendo, él te vas a dar cuenta de las fotos de las carreras que yo subo. Pero ahí ya son alumnos tuyos, pero ahí ya son alumnos tuyos. Yo digo, alguien está escuchando esto y dice, bueno, yo no sé si corro bien o mal. ¿Cómo sé si corro bien o mal? Si es difícil, porque si uno no ve, si uno no se ve, es muy difícil. Primero, si tiene muchas lesiones, una, si uno tiene muchas lesiones, se va a estar dando cuenta que algo mal está haciendo. O si el calzado es malo, si el volumen de entrenamiento es muy alto, o si tiene una mala técnica. La mayoría de los corredores cometemos el error. Paremos ahí, paremos ahí. Me tiraste tres tips, me tiraste tres tips antes de continuar. Me dijiste, si tiene muchas lesiones, pero muchas lesiones serán lesiones de índole de sobreuso. Más que lesiones, lo podría encontrar como dolores, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tipo, qué sería? ¿Qué ejemplos serían? Hay muchas lesiones de periostitis, ¿sí? Muchos. Y de rodillas, muchos. Y después, cuando uno, a ver, le dice, bueno, fíjate qué estás haciendo mal, y uno empieza, esa misma persona, o ahora va y se fija en sus fotos que tiene de carrera, o se filma, se va a dar cuenta. Normalmente es que está entrando de talón. Porque nosotros crecimos que para correr rápido había que alargar el paso, ¿sí? Y no aumentar la cadencia. Yo crecí más o menos con eso también, y me di cuenta cuando fui a Checolováquia a entrenar, que me decían, Luis, vos en la recta final alargás el paso. Yo hacía, pero si yo crecí con ese mensaje de alargar mucho el paso, y uno cuando alarga mucho el paso, que cae delante del centro de gravedad. Entonces se produce un frenado. Normalmente hay que entrar con las piernas tiradas. Hay un montón de cosas que uno se va a dar cuenta cuando, más cuando lo ve, o te tiene que ver una persona, porque un alumno que no, nadie lo corrige, no se hace un estudio de la pisada, la mecánica, es muy difícil saberlo, ¿sí? Pero si uno se está lesionando... Entonces dijiste, pero dijiste, la primera las lesiones, y ahí ya me citaste un par de ejemplos. La segunda que habías dicho, ¿cuál era? Que tenía que ver también con esto. El aumento brusco del volumen, quizás, del volumen de entrenamiento. Una persona que empieza a correr y aumenta muy rápido el volumen. Eso suele pasar, de que quiere correr cada vez más, y con una mecánica o sobrepeso, hay un montón de factores que pueden producir una lesión. Pero normalmente las personas que se entrenan solo, cada vez quieren correr más, quizás una velocidad que no está permitido, o que su cuerpo no lo soporta. Hay un montón de detalles que también hay que... Por eso siempre digo, ¿por qué hay que tener un entrenador? ¿Sí? Porque un entrenador te puede ver un montón de cosas que vos solo no lo podés ver. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Entonces ya automáticamente me está diciendo, como el control periódico de los médicos, todos los años tenés que venir a verte para que veas si estás mal. Vos te diciendo, necesito verte correr para... Pero si el tipo también deberías sentir, o la señora, o la línea, deberías sentir sensaciones, ¿no? Primero dolores, dijiste. Lo otro que mencionaste es sentir que le pegás con el talón al suelo, que te parás. O que hace mucho ruido, o que hace mucho ruido cuando corres también en el asfalto. O se nota, cuando a uno le pega mucho el asfalto, hace mucho ruido. Y nota que corre bien, si uno ve correr un corredor con estilo, acaricia mucho el piso. Casi no hace ruido. Y los que corren mal, escuchás el golpe. Yo a veces me doy vuelta en Palermo y digo, ¿qué pasa acá? Alumnos o no alumnos, ¿sí? Pero yo trato de aconsejar eso. Y lo bueno es que las clases que damos, yo doy clases, aplico muchos ejercicios de técnica de carrera. Muchos ejercicios que se pueden aplicar en la carrera dentro de un circuito. Los famosos driles, eran esos que se conocen como driles. Sí, exactamente. Y lo que me ríe también es que el alumno que está detrás me está viendo como la ejecución. Siempre voy corrigiendo, voy diciendo, hablando mucho de la postura, un montón de cosas que por ahí no te... Nadie te enseña, ¿sí? Si uno no busca por otro lado, nadie te lo enseña. Y a veces, por eso el entrenador uno lo puede corregir, ¿sí? Porque uno puede ver un montón de videos, pero si yo sigo haciendo malos gestos, voy a seguir con el mismo problema. Es lo mismo que si yo me trato una lesión muy periostiti, porque sé que estoy entrando de talón, delante del centro de gravedad. Voy al quinesió, lo hago toda la recuperación y no mejoro la mecánica o vuelvo a repetir el mismo error. Y vuelvo a lesionar. Entonces, también, por eso, para mí es como en todos los deportes. Uno tendría que tener a alguien que lo vea, que lo asista, porque son problemas graves que uno puede tener si corre mal. Oye, ¿hay técnicas específicas? O sea, por ejemplo, en el fútbol vos tenés entrenadores de arqueros, tenés entrenadores de jugadores de campo. ¿Hay entrenadores de la carrera de los que son de velocidad y de los que son de fondo y de los que son de medio fondo? ¿Hay estilos para cambiar? Más que estilos, siempre en Argentina los entrenadores entrenan casi todas las pruebas, ¿no? Porque a veces los clubes no tienen medio cómo pagar. Yo me especialicé en 400 y hasta 5.000 metros en pista y en adultos y entreno a todo el mundo. Pero lo ideal es que el velocista, el entrenador de velocidad, el entrenador de velocidad, el de medio fondo, el de medio fondo, porque hay un montón de cosas que no. Bueno, la mecánica de un velocista o el trabajo de peso de un velocista, el volumen, no tiene nada que ver con un corredor de fondo, ¿sí? Por ahí, a ver, hay muchos detalles en la pisada o en la mecánica de un corredor de fondo que no es el mismo que un velocista. El velocista, por ahí, lleva un poco más la rodilla más arriba, en el fondo no tanto. Hay un montón de cosas y está bueno que uno se pueda transformar en especialista de esas, ¿sí? A mí, yo corrí 800 y siempre me gustó entrar a esas pruebas y mi entrenador siempre se dedicaban a esas pruebas. A veces uno dice, ¿qué diferencia entre 100 con base y 400 con base? Hay muchísimas diferencias. No es lo mismo que un corredor de 100 con base con 400. Lo mismo 400 con base con 200 planos. En todo el mundo hay especialistas en cada prueba. En nuestro país es muy difícil porque hay pocos entrenadores, no están pagos, y entonces por ahí los entrenadores tratan de entrenar todas las pruebas. Lo ideal no es un entrenador de fondo en tener una persona que hace salto en alto, ¿no? Que son otro deporte. Claro, ahí ya, pero yo te lo preguntaba, porque ahí vos ya ves que es otro deporte, o lanzamiento ya ves que es otra cosa. Son todos atletismo, pero es otra cosa. Yo me lo enfocaba simplemente al hecho de la carrera y de la especificidad, por el hecho de aprender, porque te lo digo, yo aprendí con Daniel y muchas de las gestos que tengo después iba al fútbol y me decían, vos corres muy erguido. Corres muy erguido. Y claro, para el fondo estaba bien, por ahí para el fútbol, no sé si estaba tan bien porque tenía que ser más explosivo que erguido. Sí. Yo decía, mirá, yo entrené a un chico que jugaba en River, joven, que sus padres los mandaban a jugar al básquet para que salte más, jugaba de nueve, jugaba de nueve, tenía 16 años, y él cuando quería correr se agachaba mucho, entonces yo le decía que una cosa es correr con la pelota, sí, a veces, pero cuando está lanzado en velocidad tiene que correr bien, ¿no? O sea, por eso, y él corría muy sentado, muy erguido, muy doblado, ¿no? Entonces yo le enseñé a correr un poquito más erguido, un poco más elegante, y le decía, vos cuando vas a correr en velocidad tenés que correr como un corredor, y mejoró muchísimo en el fútbol. Porque yo... ¿A qué era vos de...? Sí, perdón, yo hablo con un chico de fútbol que siempre te dicen, no, a mí nadie me enseñó a correr, y suele pasar. Creo que ahora... No, es tremendo igual, le enseñan un poco, pero conceptualmente es una de las grandes falencias, o sea, porque hay tan poco tiempo de trabajo, no es que los profes no se preocupen, sino que hay tan poco tiempo de trabajo, y la tensión es tanta, porque el técnico quiere hacer pelota parada, el otro quiere hacer el trabajo de campo, vos lo tenés al jugador en el entrenamiento de niño dos, tres horas, en esas dos, tres horas, es muy difícil trabajar individualmente con cada uno, que en realidad tenés un par de minutos. Entonces no es que no sepan o por la edad que no les interese, sino que dentro de la demanda priorizan otras cosas, a veces pasa. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero... Pero te preguntaba la edad, Luis, te preguntaba la edad en la cual vos decís, a partir de esta edad un chico estaba madurativamente preparado para empezar a trabajar la carrera, porque me imagino que debes tener que tener un nivel madurativo para interpretar las correcciones y poder entender en abstracto lo que después tenés que llevar a la práctica, ¿no? Sí. Yo lo viví con mi hijo, que mi hijo tiene ahora corrido a cumplir 15 años, y siempre me decía, papá, ¿cuándo me vas a llevar a la pista? Y tenía 12 años. Yo le decía, bueno, cuando cumpla 13, casi 14, te voy a llevar a la pista. Porque me parece que a esa edad uno ya empieza a entender las cosas, por qué se hacen, está madurando de a poquita, ya un poco mejor. Y yo empecé a los 14, 15 años, pero empecé a hacer un montón de deporte y después me dediqué a atletismo, recién a los 16 años. Porque está bueno hacer muchos deportes de joven, porque uno aprende un montón de cosas, de coordinación, de haber trabajo en equipo, porque después se hace muy individualista cuando uno va a correr. Y me parece que 14, 15 años uno ya puede estar preparado para entender de qué se trata, saber lo que quiere también, ¿no? Porque a veces cuando somos joven, 12 años, yo les decía, a mi hijo, con esta edad, hace todo lo que quiera, quería hacer circo, hacer circo, quería hacer capoeira, hacer capoeira, quería jugar al básquet, jugar al básquet. Pero recién ahora se está metiendo en atletismo, porque va a cumplir 16 años, ya sabe lo que quiere, entiende un poco de entrenamiento, como uno le va enseñando las porquisas de cada cosa. Entonces, me parece que ahí la edad que uno empieza a... A mí no es nuestro deporte, ¿sí? Claro, pero vos ahí lo estás enfocando, ahí lo estás enfocando a dedicarse al atletismo como deportista. Y yo te lo pregunto de la técnica de carrera, porque por ahí, en otros deportes, en deporte conjunto, caso, por ejemplo, el fútbol, ¿a partir de qué edad vos decís, este chico ya está enfocado, porque un pibe de 16 años ya hace años que está entrenando, ¿a partir de qué edad el que es niño puede empezar a dedicarse a entrenar en contraturno, en otro espacio, la carrera? Yo tengo chicos de 10 años que han venido de otros deportes a aprender a correr, porque ahí la técnica de carrera se le puede enseñar como un juego también. Yo trabajo mucho con Valleguita, muchas cosas coordinativas, que a un chico le guste y le gusta aprender esas cosas, ¿sí? Porque ahí uno lo puede mejorar, porque para veces de grande capaz tiene muchos visos que es difícil sacárselo, ¿no? Pero yo tengo chicos de 10 años y tenía chicos de 10 años que eran de otros deportes, de hockey, de fútbol, que aprendían a correr. Y ya me parece que esa edad ya uno ya empieza a... Obviamente que el volumen de entrenamiento es mucho más chico, puede ser como un juego, pero dentro de ese juego uno lo empieza a corregir, empieza a entender por qué cada cosa. Me parece que por ahí ya se puede empezar a trabajar. A los 10, 10, 11 años ya con un volumen más bajo ya se puede trabajar. Ah, mirá. Sí. Yo lo hacía un poco más grande el hecho, por ahí 12, 13, ya después de lo, digamos, lo pospuberal. Vos lo estás diciendo que ya prepuberal puede arrancar. A ver, como más que nada como un juego, ¿no? Como una cosa tan específica. No, 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 no. Yo no te lo estoy... Sí, yo no te estoy pensando que vos hagas una hiperefiscalización. Simplemente yo lo pensaba porque todo lo que ganás por ahí madurativa, prepuberalmente, cuando te agarra el pico es como que te destartalás todo. Sí. ¿Puede ser? Es verdad, pero a ver, a veces es difícil decirle que no. Un chico dice, yo quiero hacer atletismo a los 10 años. Hay gente que te trae, los padres te traen. Yo digo, bueno, primero tenés que, a esos 10 años, los tenés que, 10, 11, 12, como haces vos, los tenés que tomar como un juego primero, no como una cosa tan estructurada. Y ahí uno puede enseñarle dentro de ese juego a correr. ¿Se entiende? De a poquito, obviamente. Sí, perfecto. Perfectamente. Si lo rechazás también es como que, por ahí lo frustrás a un chico que quería hacer atletismo. A veces es más las ganas de los padres de empezar tan temprano que del chico. ¿Sí? Cuando pensás en el atletismo argentino y en la actualidad, hay un par de casos, el caso de Belén puede ser alguno, pero ¿cómo ves el atletismo en la Argentina? ¿Vos como uno de...? Porque si no me equivoco todavía seguís teniendo algunas marcas desde tu época deportista que no se batieron, ¿no? Sí, tengo del 86 el récord argentino, de 800 al de 1000. Tengo el de juveniles de 84 y alguno bajo techo también todavía. O sea, varios años. Casi el 14 de junio cumplió 36, 34 años y mi récord 800. O sea, tengo... Y... A ver, ayer pinté en un video de Belén Gaceta o la final del Mundial de Londres, creo que fue. Y... Es como que en mi época había más cantidad de atletas, ¿sí? Yo corría para Ferro, yo cuando me vine a Ferro, con Varisia. Ferro 84, 85, la época dorada... ¿Estaba Varisia allá? Sí, 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 con Varisa. Varisa, Varisa. Varisa, la época dorada de Ferro fue el que me trajo y en Ferro teníamos un departamento para atletismo, comíamos hasta ahí en Cuchacucha 350 que era el anexo de Ferro, entrenábamos a la vuelta de la cancha o en el Senar, o en el Sedena que era antes. Y había un montón de cantidad, o sea, había un montón de atletas de Lee, pero un montón de chicos haciendo atletismo también, ¿sí? En Ferro, en Geva, en Vélez, en River, había un montón de clubes, Boca Independiente tenían atletismo y tenían cantidad. Y eso de a poco se fue perdiendo. Entonces, lo que pasó también con nosotros fue que cuando yo me retiro, los que venían atrás también muchos se retiraron, dejaron hacer atletismo. Entonces, como que quedó un vacío muy grande y a veces ahora, por ejemplo, está Belén Caseta y la que la sigue atrás está muy lejos y ha sido un montón de atletas y ahora en Maratón aparecieron dos chicos con marcas similares que pueden competir, que hicieron 2-11, marca Paredas Olimpiadas, pero en otras pruebas hay uno y, por ejemplo, en Garrocha, ahora, si se echar a Ville y no salta más, el que viene atrás está muy lejos. O sea, ¿cómo hacemos para llegar? Eso también es difícil. Nosotros nos fuimos a Checolabac a entrenar con Marisa y 6 atletas más y dejamos todo. O sea, nos fuimos, dejamos todo y nos fuimos a un país que era comunista, 8 meses, 9 meses fuera de nuestras casas, solamente por hacer atletismo. Y no sé si un chico ahora puede, tiene esas ganas de hacer lo que hacíamos nosotros, ¿no? Pero el deporte te exige eso. Pero el deporte te sigue exigiendo eso. Sí. Para ser elite. Sí, sí, es verdad. Hay que ver, a ver cuántos quieren ser elite, ¿no? En esa época había un montón de gente que quería ser elite, ¿sí? Me parece que eran muy pocos los que quieren ser elite. Y yo veo a unos chicos, nosotros, yo soy del interior de Entre Ríos, nosotros no teníamos nada que nos distraiga. Ahora, los juegos, la computadora, el teléfono, están como vos. A ver, mi hijo, ahora que no puede salir a entrenar porque voy a en capital, está todavía jugando. O sea, más que ahora nos cortaron la salida en capital, nosotros era entrenar, descansar, comer, entrenar, no teníamos otras cosas, ¿sí? Así que yo en Czechoslovakia no teníamos comunicación, no mandábamos cartas, te estoy hablando del 86, ¿sí? Ya que te metiste ahí, ¿eh? Ya que te metiste ahí, ya que te metiste ahí en ese tema, me interesaría una par de reflexiones tuyas sobre lo que es, lo que era entrenar en el régimen comunista, porque todo el mundo hablaba de la potencia, la Unión Soviética como potencia del deporte, y vos la viviste, es cierto que no en Rusia, paseaste también por Rusia, por lo que tengo entendido, pero bueno, detrás del bloque de hierro, así que, ¿cómo era entrenar ahí y cuánto cambió el entrenamiento de ahí hasta ahora? las dos respuestas, primero, ¿cómo era vivir ese mundo? Y después, ¿cuánto cambió de ese mundo a la actualidad? Sí, era muy difícil, porque nosotros fuimos ocho personas y vivíamos todos juntos, yo tuve la suerte que mi entrenador hablaba español, eso a mí me facilitó mucho, porque nosotros cuando llegamos nos repartimos uno por cada club, entrábamos siempre juntos, a mí me tocó correr para la Esparta Praga, a otro chico para el Celapias Praga, fuimos cambiando, y al tener mi entrenador que hablaba español, mi llegar a la pista y poder comunicarme para mí era mucho más fácil la vida, ¿sí? Pero, nosotros cuando fuimos no podíamos salir de Checolovacia, por ejemplo, o sea, entramos por un intercambio de gobiernos, de Secretaría de Deporte, pero nos mentieron como si fuéssemos a Checolovacos, yo quería, yo cuando hice los récords argentinos, me invitaron para ir a correr a Polonia y no me dejaron salir, ¿se entiende? o sea, usted viene a entrenar acá, van a ser casi Checolovacos, o sea, no podíamos salir cuando queríamos, quería ir a Bulgaria, tenía que pedir permiso, me dieron un permiso para ir a correr a Noruega nada más, pero antes no lo hacía, y el sistema de entrenamiento, mi entrenador ya ha sido subcampeón olímpico en Tokio 64, ¿sí? Era una estrella, y era un tipo que se había levantado con Satopek, fue uno de los que inició la primavera de Praga, ¿sí? Entonces era, era, lo perdonaban, entre comillas, porque el tipo había sido subcampeón olímpico y porque estaba Satopek, pero él odiaba el comunismo, un montón de cosas, pero estaba ahí como medio, lo tenía medio guardado, ¿sí? Y yo me di cuenta que ellos, muchas, nosotros en Argentina entrenamos demasiado, ¿sí? Y ahí, demasiado, y a veces entrenamos demasiado ante una competencia, y ellos, sí, entrenaban mucho la naturaleza, muchas cuestas, mucho esquí de fondo, hacían un montón de cosas, pero el descanso entre los torneos era mucho más amplio que lo que hacíamos nosotros, ¿se entiende? Por ahí, con Marisa corríamos el domingo y el sábado hacíamos un entrenamiento duro, con los chico-lovacos ya a partir del viernes era como carrera continua, rectita en el pasto, y Marisa al principio decía, estos son unos vagos, ¿sí? Porque no están entrenando como entrenábamos nosotros. A mí me pasó eso, las competencias eran mucho más interesantes, no había más nivel, pero al estar con un entrenador que hablaba español, éramos seis a siete chicos que vivíamos juntos, nos acomodábamos, el primer año costó, pero después ya entendíamos cómo era el régimen, que no podíamos salir del país, que había un montón de cosas que en Argentina no se respetaba, el orden, la limpieza, te estoy diciendo cosas básicas, eso de tirar la basura en la calle que hacíamos en nuestra época, joven que delante la gente no tiraba un montón de cosas del taller que te corbaban mucho, la gente te retaba, se alguien tiraba, pero no, fue una linda experiencia, siempre yo me quedé con las ganas de volver, como volvieron algunos compañeros, después del régimen, ¿sí? En la libertad de ellos para ver cómo, qué cambió, si fue para mejor o no, después cuando, bueno, me tuve que volver a Argentina, me faltaba, a ver, ¿no? Ese entrenamiento en invierno, con la nieve, si no se podía correr haciendo esquí de fondo, había un montón de cosas que nosotros, a mí personalmente me gustaba, me gustaba hacerlo, yo cuando estuve un año en Argentina y empecé a correr mal, vendí todas mis cosas y me fui a Madrid a vivir cuatro años más, ¿sí? Porque no me adaptaba a cómo se vivía en Argentina, cómo se pensaba, entonces, a mí me costó, tuve un año en Argentina y me volví de ir a Europa. Y en lo específico del entrenamiento, más allá de tus vivencias personales, ¿cómo cambió el entrenamiento de tu especialidad, digamos, de los 800 metros de aquel momento a hoy? ¿Hay cambios técnicos? ¿Hay más trabajo sobre algo? ¿Hay menos? ¿Cómo se modifica? ¿Cómo es ese recorrido histórico? Sí, lo que ha cambiado antes, nosotros hacíamos una gran temporada de muchos meses que hacía un entrenamiento como un correr de fondo y a medida que se va a sacar un pre-competitivo y un competitivo, ¿sí? Que el competitivo, obviamente, más calidad, más intensidad, con más pausa. Pero ahora lo que se hace es no dejar de ser velocidad en todo el año, o sea, en pre-temporada nosotros ahora ya hacemos una vez a la semana un trabajo de velocidad. Por ejemplo, si uno quiere correr un 800 en dos minutos, trabajamos esa velocidad aunque sea en recta de 100 metros, pero al ritmo de dos minutos, ¿sí? No es que hacemos una base muy lenta y después de a poquito nos vamos poniendo a punto. Ahora se trabaja casi, desde el primer mes ya se empieza a trabajar un poco la velocidad para el 800, que antes no lo hacíamos, hacíamos un gran volumen y de a poquito íbamos en etapa y llegamos a una puesta a punto. Ahora ya casi en todo el año uno ya está trabajando la calidad también. Eso cambia bastante. Cuando vos decís trabajar calidad decís intensidad o también tiene que ver calidad con el hecho de hay más método al momento de la corrección de la dinámica, hay más estudios. ¿Cómo impactó la tecnología? Porque hay varias aplicaciones que te graban. Sí, mirá, nosotros fuimos a Checolovacia porque a Ferro venía de un curso dos biomecánicos checolovacos que ellos lo que hacían firmaban los mundiales de atletismo y sobre eso hacían el análisis de la mecánica o la biomecánica de todas las aletas de lanzamiento con dibujitos de colores o sea, no tenían tanta tecnología. Ellos, por ejemplo, yo tengo 20 fotos de una máquina sacaba 20 fotos en 2 segundos, o sea, por segundo, 20 fotos por segundo. Entonces ellos te la pegaban y vos veías en cada fotito de dos pasos de carrera y vos alargabas el paso un montón de cosas, ¿sí? No había esa cámara, yo tengo mi teléfono, ahora, jorren los chicos, los filmo, les muestro y lo puedo ver en cámara lenta, en esa época no había, ¿sí? Eran fotos que nosotros mirábamos después pegadas de un paso de carrera. Ahora cambió muchísimo, ahora los mismos chicos se filman, los mismos chicos quieren mejorar la técnica, esos mismos están todo el tiempo hay torneos filmados, vos podés filmar los torneos, nosotros no teníamos esa tecnología, entonces ahora tenemos mucho más de herramientas para mejorar, muchas más mediciones que antes no teníamos. ¿Cómo, si alguien caseramente dice hay algo que sea así en el App Store o en el Play Store que te puedas descargar y vos decís si te querés ver porque en el comienzo ya a modo de cierre esto es como un loop, ¿viste? En el comienzo vos decías la gente no se puede dar cuenta si no se ve o no se filma. ¿Existe alguna aplicación que vos puedas que vos digas esto es una aplicación gratis, fácil, muy sencilla para verte y te das cuenta mirá, tenés 4 o 5 cosas más vení a verme si querés seguir corriendo o vení a ver algún entrenador porque te vas a destrozar todo. ¿Hay aplicaciones gratuitas o son todas pagas? Yo no, sí, pero yo uso sinceramente la firmación de un teléfono bueno en cámara lenta. Yo el primer teléfono que me compré cuando empecé hace un par de años mirá lo que me fijé es que mi teléfono filmaba en cámara lenta porque me gustaba poder usar mi teléfono como para filmar a los chicos pero un simple teléfono ahora uno lo puede lo puede ver tranquilamente no necesita Ah, no necesita ninguna aplicación nada, es todo mucho más casero vos ponés, te filmás, ves correr y le ponés cámara lenta y te ves lo que pasa lo que hay que hacer es que alguien te diga los errores ¿no? Sí, obvio, no, 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 eso está fuera de discusión pero ya dijimos tres o cuatro cosas vos te filmás corriendo te ves en cámara lenta y ves que apoyás el talón antes que la punta antes que el centro del medio pie a partir de ahí ya te diste cuenta que estás mal entonces te tienes que ir a buscar una cura Claro, exactamente pero bueno pero eso hay que hacer entender al corredor amateur que es una de los errores más comunes de todos los corredores y que se puede mejorar ¿sí? que se debería mejorar entonces está bueno explicarlo de cuál sería no te digo que el estilo de correr pero cosas que hay que evitar en la carrera ¿sí? en cualquier deporte que corra hay que evitar ese entrar de talón que es el error más común yo soy muy observador me gusta ir a las carreras y ver cómo corre la gente filmar estar todo el tiempo dando indicaciones a veces veo a alguien correr en Palermo y dicen me da ganas de parar por decirme señor así no se... y eso pero eso eso no es por el pie en sí mismo ¿no? sino que es por la inercia del cuerpo que termina apoyando el talón porque no sube la cadera porque corre flexionado o corre estirado para atrás sí, sí hay más a ver no es solo decir aumento la cadencia pero si yo tengo no estoy alineado de los tobillos hasta la cabeza una leve inclinación hacia delante va a ser difícil yo estoy corriendo hacia atrás doblado es muy difícil de correr por más que te diga meté más cadencia pero si no mejoro la postura tampoco voy a correr mejor entonces hay que hay que yo me le pregunto a mis alumnos ¿qué piensan cuando corro? yo cuando salgo a correr enseguida pienso en la postura en cómo estoy corriendo ¿sí? ya eso es automático siempre estoy corrigiendo primero la postura y de ahí empiezo a dar indicaciones que puede ir se puede ir mejorando vos haces un checklist mientras vas corriendo viste que los médicos tenemos un checklist de las cosas la cabeza erguida el torso adelante ¿cómo es tu checklist? Sí, yo siempre cuando me hago como un escaneo cuando voy corriendo cuando estoy fondeando no es constante pero de vez en cuando cuando uno empieza a estar cansado se empieza a dar cuenta que está con los hombros arriba que braseo que está doblado entonces ahí digo bueno ¿qué estoy haciendo? me miro y por ahí es inconsciente uno de la ocasión empieza a encoger los hombros está muy y yo siempre voy entrando no cada kilómetro pero de vez en cuando voy cuando competía también una vez que largaba y se lanzaba a la carrera ya empezaba un poquito la postura estar suelto buscaba correr relajado me daba un poquito para pensar esos metros y cuando estoy corriendo con mis alumnos siempre le digo bueno la postura que piense de vez en cuando no constantemente pero el entrar en calor que piense como están corriendo y voy haciendo eso yo me hago un chequeo cada vez que voy fondeando y me doy cuenta cuando estoy cansado que voy todo doblado los hombros encogidos me duelen los hombros y vos decís ¿por qué? hay que relajarse ¿no? si correr es es flotar ¿no? exacto totalmente bueno Luis y a modo de cierre sí, sí la verdad que la charla me encantó te juro que me encantó tenía altas expectativas no, no tenía altas expectativas en la charla y las cumplió me encantó hay muchas cosas para trabajar y por ahí lo que nos dedicamos a los deportes de conjunto más el fútbol con la historia de la pelotita hay que saber pegarle la pelota y el resto no cuenta y tantas otras cosas tantos otros mitos como el vestuario que están buenos pero son mitos no hace a la esencia el juego y vos ves hoy a Cristiano Ronaldo corriendo y decís este muchacho es un velocista no es un jugador de fútbol bueno si uno quiere en qué fijar yo me fijaba antes cuando se hablaba de Canigia se acuerdan que el pájaro lo rápido que era y un cristiano les tira el tipo cuando va corriendo solo corre como un velocista no está doblado brasea como un corredor de velocidad y eso se trabaja también obvio totalmente no, por eso yo tenía te juro que tenía una expectativa enorme con esta charla y la verdad que la ha cumplido a modo de cierre siempre hago la misma pregunta ¿qué te impactó a vos de esta cuarentena? ¿qué hiciste en esta cuarentena? ¿qué viste en una serie de Netflix? ¿qué leíste en un libro? ¿qué aprendiste? que vos digas si no se hubiese dado este contexto o sea no lo hubiese aprendido ¿cuál es la mitad del vaso lleno para vos en este contexto tan duro? yo yo empecé a leer mucho más a releer todos los libros que tenía a leer mucho a ver más cosas ¿tú hubieses que recomendar uno? ¿tú hubieses que recomendar uno? yo empecé a leer de la técnica pose ¿sí? correr mejor se llama el libro de Romanov que habla es un método de entrenamiento se llama técnica pose está como el chill run también y esta técnica que enseña también a correr sin correr fácil tiene que gastar energía lo conseguí antes que cierren todas las librerías ¿sí? es un método se llama método pose ¿sí? que es un método de P-O-S-E sí pose como la de posar sí sí después voy a leer más ver más este video aprender a a ver a dar clases online ¿sí? de entrenamiento buscar la forma de cómo motivo a mis alumnos en un departamento ¿sí? decir bueno cómo los mantengo motivados cómo mantengo motivados los que dejaron de correr dos semanas o tres semanas y lo vuelven a encerrar cómo los recupero como alumno y yo llevo 105 días entrenando en casa ¿sí? y yo lo tomé como no como digo no que van a mejorar sus marcas en 10 kilómetros sino yo lo tomé como una un mejorar la salud en nuestra cabeza y y a mí me me entreno gente y entreno yo y a mí eso me mantiene motivado y me mantiene como me mantiene vivo ¿sí? o sea este encerro me permitió para eso para pensar más cosas para ver qué cosas estaba haciendo mal para leer más más que nada yo leer más leer más de de trabajo mental de un montón de cosas que no no por ahí eso de estar apurado no no lo hacía ¿sí? uno vive a mil y no lo hacía por ahí escribir más cosas de entrenamiento de técnica de carrera más por algo ¿vos escribís eso? ¿tenés algún blog a donde lo subís? ¿algún espacio? mi idea es siempre o vas a armar un libro mi idea es escribir un libro y yo entreno de Neil Cucci y siempre siempre digo un amigo Dani siempre te hace muy buena propaganda y él siempre en una charla te hace un libro y estoy escribiendo mi historia que ya la tengo yo tengo todas las agendas de Tommy de cuando corría día por día anotado de qué hacía cada día entonces estoy buscando la manera de volcar toda esa historia con por ahí una historia de vida que eso lo puede hacer Dani mejor que yo ¿no? qué bueno buenísimo ya esperamos ese libro ya esperamos ese libro pasa que Dani siempre me sirve me tele mucho de la Unión Soviética me tele mucha mezcla con la con la vida en la Unión Soviética porque eso también también atrapa a mí debe ser algo interesantísimo sí como vivían ellos la tristeza que tenían un montón de cosas que no es lo mismo Praga que Bulgaria por ejemplo o que Hungría que eran un poco yo fui a competir mucho a Hungría y la otra eran como más liberales ellos los checos no había nada no había nada para hacer entonces estaba interesante había que correr sí correr nada más y descansar bueno Luis fue un placer te agradezco muchísimo la charla y la verdad que fue un aprendizaje enorme no probablemente a mí un gusto y vas a ver que se puede repetir no hay que esperar la cuarentena para hacer estas cosas ¿sí? muchas gracias te mando un abrazo grande estamos en contacto cuídate chau chau bueno espero hayan disfrutado de la charla con Luis tanto como yo en este ciclo de ciencia del deporte de las 6 de la tarde el lunes tenemos un invitado de lujo no lo voy a spoilear pero bueno los espero ver y el martes lo tenemos al profe Signorini al profe Diego Armando Maradona también hablando sobre preparación física en el fútbol y sobre otras cuestiones vinculadas así que no se vayan los espero y nos vemos el lunes cuídense que tengan un buen fin de semana saludos gracias por ver el video